Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo para que tengas Visual Studio Code en línea. Es decir, para que puedas utilizar Visual Studio Code, tu Visual Studio Code, allá donde vayas. Es decir, de nuevo, simplemente lo tienes que instalar en tu VPS, en tu Raspberry o donde tú quieras, y luego acceder a él, de forma que puedes acceder a todos los documentos que tengas instalados en Visual Studio Code puedes trabajar tranquilamente con tus extensiones preferidas, con tu configuración preferida, donde estés. Simplemente te conectas y a trabajar. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues simplemente, como de costumbre, utilizando el proyecto Shell Hosted, utilizando Traffic en este caso, y un poco sobre la marcha. Así que vamos al tema. Lo primero y principal, como de costumbre, vamos a entrar al servidor de Atareado con Linux. Aquí solamente, aquí no tenemos prácticamente nada. Vamos a ir a las bithub.com, Atareado, Self Hosted, y en Self Hosted, voy a quitar esto, ¿vale? Nos vamos a ir a Visual Studio Code y vamos a seguir las instrucciones. Entonces, las instrucciones son fáciles. Simplemente hacemos un clon de Visual Studio Code, entramos dentro de Self Hosted y vamos a habilitarlo con Traffic. Entonces, para habilitarlo con Traffic, vamos a ver las instrucciones de habilitarlo con, perdón, cdTraffic. Espérate un segundo, Shift Control, más, 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 y más. Ahora sí. ls-la, cd-traffic, ya lo tenemos en cd, vamos a cat-readme. Esto es lo que tenemos que hacer, cpsample.env en .env, .env, y vamos a editar .env, bim, .env. Aquí es Servidor Linux. Una cosa hecha. Copiamos sample.traffic en traffic, .yaml. Aquí no hay que tocar nada. Hacemos touch acme, acme.json, chmod, acme, perdón, chmod, 600, acme.json. ¿Qué más? Esta, hpassword, lo vamos a pegar aquí, docker network create proxy, y si yo no me equivoco, ya lo tenemos todo, docker compose app-d y docker compose logs-f. Y con esto ya lo tenemos todo, ahora se está descargando la última versión de traffic, la 2.7.1. En un momentito lo tenemos esto levantado y funcionando. Vamos a echar una miradita rápida en los logs, vale. En principio no hay nada raro, pues ya lo tenemos. Vamos a irnos a Visual Studio Code, cdvs, cd.vscode, bim docker compose. Aquí hay que cambiar, bueno, voy a hacer cat readme. Aquí hay que cambiar dos cosas, aquí hay que cambiar la contraseña y además hay que cambiar la, hacia dónde apunta. Entonces, bim docker compose, aquí la contraseña que he puesto por defecto y que es opcional es contraseña. No me he calentado mucho la cabeza porque si no luego se me olvida y no me acuerdo. Y aquí lo tengo establecido como Visual Studio Code servidor Linux, porque actualmente es donde está apuntando, pero tú en tu caso lo tendrás que cambiar. En lugar de utilizar servidor Linux, pues utiliza la versión que sea. Y con esto ya está. Ahora simplemente es docker compose a menos d. Y vamos a ver también los logs por si acaso. Docker compose logs menos logs. Vale. Aquí se lo tiene que descargar. Tarda un poquito más porque son unos poquitos más de megas que comparado con Traffic, que Traffic era un mecherín, prácticamente nada. Ya está casi. Ya lo tiene y ahora lo... ¡Hop! Me he equivocado en algo. Ah, 2G no le mola. De verdad. Qué susceptible. Docker compose logs menos f. Vale. Funcionando está. Ahora simplemente hemos dicho que era visualestudiocode.servidorlinux.es No lo está redirigiendo. No lo está redirigiendo. Vim docker compose. Vs code.servidorlinux.es Vs code.servidorlinux.es Vs code.servidorlinux.es A ver qué dice Traffic. Docker.servffic.es. Docker compose logs. My resolver. ¡Oh! ¡Qué fracaso! Ya. El resolver es let's encrypt. vale cd punto punto cd este era el visual studio code bim era docker compose y este es let's encrypt docker compose a menos d tampoco no ha acertado madre mía cd traffic docker compose logs menos f no existe el entry point madre mía otra vez cd visual studio code ahora lo cambio antes de que me pase como el otro día cd docker compose vale este lo tenemos y el entry point https que yo ahora no me acuerdo cuál es bim punto traffic le he cambiado dos cosas como has visto una es el let's encrypt que es esto es el resolutor de certificados y luego aquí tengo dos entradas bueno realmente solamente tengo una entrada está la entrada web y la web se cure pero la web redirige a la web se cure directamente entonces lo que tenemos que poner aquí el web se cure nada más que eso fácil y yo bim docker compose yaml y donde ponía https aquí hay que poner web se cura web se cura y ahora otra vez docker compose a menos de y ahora sí y mientras tanto lo que voy a hacer es irme a cd docker s self hosted visual studio code y bim docker compose para que no nos vuelva a suceder y aquí hemos dicho que es esta era web se cure y esta es en esta es la idea es que es la idea muy particular que se cura esta es la idea que no con hesitation let's encrypt decrypt docker git status con latency git y sobra add commit fix decrypt convertila compose gradual studio genuine con lo cual ya lo tenemos todo en su sitio voy a cerrar de esta ventana y ahora si nos vamos aquí ahora sí y como veis lo primero que nos hace es password was set from password simplemente tenemos que introducir nuestra contraseña y ya lo tenemos un momento un momento de paciencia un momento de paciencia no un momento de terror vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí si entramos ahora en config le echamos una visual vemos que se han creado aquí determinados directorios base rc confi custom no sé qué aquí van a ir las extensiones en fin aquí tienes todo vamos a poner que vamos a elegir vamos a decir que ya es detrás de autores bueno pues ya lo tenemos una excepción estamos haciendo la configuración básica le vamos a decir que utilice esto aquí tenemos el terminal side by side editing bueno esto lo voy a dejar como hecho y ya está y vamos a cerrar y ahora ya podemos abrir nuestra una bueno podemos siempre lo primero y principal sería instalar vamos a ir a extensiones y vamos a instalar alguna extensión como por ejemplo python alguna extensión para python por ejemplo está y yo creo que con esta ya tenemos bastante todavía la está instalando pero claro la ventaja que tenemos al hacerlo de esta manera es que la próxima vez que entres en visual studio code pues tendrás todas estas extensiones para poder trabajar con ellas en principio lo voy a dejar ya todo como hecho y no voy a hacer nada más y vamos a crear alguna bueno aquí está dando algún errorcillo pero tampoco se trata de esto en esta primera en este primer encuentro con visual studio con visual studio con punto pi y vamos a decir ir aquí por ejemplo una de las cosas que no me gusta de hacerlo con esto es que si le das a escape te sales del editor y como tengo la manía de trabajar con bim pues esto de utilizar el escape es un problema vamos a crear aquí una función que se llame main y que le vamos a decir print hola mundo aquí sin calentarnos la cabeza pero ya le da otra vez al escape y ya tengo el problema y ya lo tengo si ahora le damos a play pues no sé si nos dejará correr no nos deja correr porque no encuentra país o habría que pues instalar país o y todo este tipo de cosas pero ya has visto todas las ventajas que tiene tener visual studio code directamente instalado ahora lo puedes empezar a utilizar y puedes hacer que funcione perfectamente pues temas de vacaciones si necesitas en un momento determinado acceder a un editor de código porque ha visto algo fantástico en la tarea punto es referente a las píldoras pitónicas pues ahí tienes tu propio editor donde puedes trabajar fácilmente y poco más esto es lo que quería contarte y espero que lo disfrutes acuérdate si quieres de suscribirte al canal de youtube para pues eso para dar a conocer este proyecto que llegue a mucha más gente un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego